Relación de Estados Unidos y Rusia dependerá de Washington tras las elecciones, afirma Putin, elogia declaraciones sinceras de Trump. Vladimir Putin estimó que la relación de Rusia con Estados Unidos dependerá de Washington tras las elecciones presidenciales de noviembre y elogió la sinceridad de Trump sobre su deseo de lograr la paz en Ucrania. El desarrollo de las relaciones ruso-estadounidenses después de las elecciones dependerá de Estados Unidos. Si ellos se muestran abiertos, nosotros lo estaremos también y si no lo quieren no hay problema, declaró el mandatario ruso en una conferencia de prensa al finalizar la cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán. Putin también elogió las declaraciones sinceras sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, hechas por el expresidente y candidato republicano Donald Trump, quien se disputa la Casa Blanca con la actual vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Trump habló de querer hacer todo lo posible para poner fin al conflicto en Ucrania. Me parece que son declaraciones sinceras y declaraciones como esta, dondequiera que vengan las acogemos favorablemente, dijo el líder del Kremlin.